Hola, los invitamos a la explanada principal de la alcaldía Benito Juárez. Ahí vamos a estar la Compañía Nacional de Danza en una gala en la cual vamos a llevar diferentes fragmentos de lo que son algunos ballets. Ahí los esperamos, estamos muy contentos de presentarnos ahí y nada, vamos a dar todo el corazón para ustedes.